¿Cómo se va lloviendo? West, please I don't understand ¿Cómo se les ve? I don't know I don't know I don't know Hey, thank you, gracias ¿Qué? Cristo, Giovanni Te voy a enviar mi número desde mi otra cuenta que se llama Radim ¿Ok? Ah, creo que tú ya tienes mi número ¿Cómo sigues? Yo veo a mi narito como tíres Cuéntamelo todo Y thank you, gracias ¿O será que sigues enamorada? Jame el tíres, es broma Pero si tú eres broma Me dejaste muy enamorada La verdad ¿También? Y tú te salta Hi, Ami Te la voy a estar Yes, thank you Thank you ¿Sabes si quieres mi marito o ya sé que te vas mejorar? Y yo I Y Y y ah y 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